Oigan, oigan, les traigo algo nuevo, algo nuevo, algo sacado del horno, un nuevo chiste, un nuevo chiste, un nuevo chisque, chisque, chiste, chiste, chiste. Venga, dice que había un hombre de tantos años, se levantó por la mañana con una buena actitud, con su corbatilla y todo, iba caminando en busca de trabajo. Llega a una empresa, te presenta y dice, buscó, ando buscando trabajo, buenos días, buscó trabajo, se presentó muy amablemente, se sentó. Pasó un tiempo, llega la secretaria, la encargada de recursos humanos, lo ve y se le acerca y le dice, le interesa dejar dinero. Y él se quedó pensando. Y se le queda viendo. Y le dice, dejar dinero. Si lo que busco es trabajo. Sí, lo sé. Pésimo. Lo sé. Ay, no. Bueno, va otro, 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 porque ese no, no, pierde amigos, pierde amigos, pierde amigos. Dice que anda una señora gritando, gritando, gritando por todos lados y llorando y dice, me pueden ayudar, me pueden ayudar.